Un hombre de 46 años perdió la vida tras ser golpeado por un poste mientras se encontraba trabajando sobre un tractor en el sector huerto El Almendro. El hecho ocurrió cerca del mediodía y concurrió SAMU para la atención de la víctima, no logrando tener el éxito necesario. En primera instancia, Carabineros inició los trámites de rigor. Sin embargo, la Fiscalía instruyó a personal de la PDI para investigar.